Bueno, voy a hacer un juego con estas cuatro monedas que te pido... Es que no porque es mía. No, claro, te pido que las examines por favor, si sos tan amable. Perfecto. No tienen nada extraño, monedas sólidas. Medio duro. Y además voy a utilizar este hermoso pañuelo, que es un poco extraño porque fíjate que es... Es traslúcido, entonces permite ver lo que sucede debajo. Esto es por dos motivos. Esto es el primero, que la gente vea lo que pasa debajo del pañuelo, pero además también no me da libertad de movimientos. ¿Puedo revisarlo? Sí, se puede revisar. Una, dos, tres y cuatro. Y cuatro monedas. Una capelina. Ok. Ah, no sé, es como lo que usan las novias. Exactamente. Una, dos, tres, cuatro monedas. Voy a tapar mi mano con este pañuelo y voy a llevar mi mano derecha debajo de la mesa para recibir nada más ni nada menos que la primera moneda. Wow. Pasó la primera a través de la mesa. Vamos a hacerlo una vez más. Una, dos, tres y ahora sí. Vamos a colocarlas acá en mi mano para que se puedan ver claramente hacia la cámara y voy a volver a utilizar esta seda. ¿Está bien? Ahí se ve bien. Ahora voy a volver a mostrar mi mano. Voy a soltar y otra moneda va a atravesar la mesa. Perfecto. Me quedan solamente dos monedas. Ahora vamos a dejarlas aquí para que se puedan ver. Pero debajo de la seda voy a tomar estas que ya pasaron, suelto y otra vez vuelve a pasar. La última. Ahí. Tapamos de nuevo. Y ahora sí. Voy a recibir la moneda debajo de la mesa. Ahí. Muy bueno. Muchas gracias. Fantástico. Se puede revisar el pañuelo y las monedas también, por supuesto. Fantástico. ¡Fantástico! ¡Fantástico!